Hola mi gente, aquí viene de nuevo Capital Calcado de Finit Tactical, hoy estamos hoy para hablar de una situación que está pasando en California, en el cual el representante de California, Michael M. Onda, propuso un BIR para prohibir los chalecos a prueba de bala o los chalecos activados. El BIR como tal está restringiendo el uso de los chalecos, el comprar o vender chalecos a prueba de bala a los civiles. Esto es algo que en mi opinión entendemos que está mal porque el chaleco es algo que está diseñado para proteger personas y entonces ahora me quieren privar ese derecho de tener un chaleco que me proteja mi vida. Lo de las armas, pues yo no estoy de acuerdo, ustedes me conocen que quiten las armas, pero las armas es algo defensivo que hace más daño, pero entonces los chalecos, nos quieren quitar los chalecos. Yo no estoy de acuerdo y quiero que tú tomes una decisión si estás de acuerdo o no. Voy a estar poniendo un link en la parte de abajo de este video, pero tenemos que envolvernos en este tipo de cosas porque poquito a poquito nos están quitando los derechos y este tipo de personas, este tipo de políticos no entienden de que a los criminales no le importa cuántas leyes tú pongas, cuando ellos vayan a hacer el delito lo van a hacer como quieran. Si quieren restringir el uso, sean un poquito más inteligentes, lo que tienen que hacer es esto, a personas que cojan haciendo un delito con un chaleco a prueba de bala o antibalas que le impongan que hizo otro crimen adicional o otro delito adicional y le añadan tres o cuatro, cinco o diez años a su sentencia, pero que no nos priven a nosotros como civiles el tenerlo, porque es una ventaja tú estar en tu casa protegiendo a tu familia y tener un chaleco nivel 4. Si el asaltante o la persona que te quiera agredir te da, tienes oportunidad de sobrevivir y como quieras salir airoso. Pero nada, esto es algo que tenemos que tomar en consideración como dije anteriormente y nada, como decimos aquí siempre, sigan entrenando. Gracias.